¿Se puede? ¿Sí, no? Vale ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos A un vídeo distinto, la verdad, un vídeo distinto, me voy a sentar aquí con vuestro permiso Un vídeo muy distinto a la cual he hecho... que creo que nunca he hecho Hay que decirlo, nunca he hecho creo este vídeo Pero bueno, hoy viene el caso Os explico chicos, os explico ¿Os acordáis el vídeo de TheGrefg que hice del evento de que fui a Madrid con los chicles FA y todo ese rollo? ¿Os acordáis, no? El vídeo tiene 514 visualizaciones Tiene 46 comentarios, 119 likes y un dislike chicos Son muchos likes, digo perdón, bueno aparte que son muchos likes que creo que hemos llegado al récord de likes en un vídeo Uy, yo no he sido Tiene 46 comentarios chicos, 46 comentarios Es una cosa bastante importante, son 46 personas que han comentado, yo sinceramente le agradezco un montonazo Y por eso, por eso, por eso, porque vosotros habéis comentado, vosotros habéis dedicado unos minutos en decirme algo por el vídeo, por el comentario Yo os voy a hacer un vídeo ahora mismo para responderos Prefiero que responderos ahora aquí en vídeo, la verdad ¿Estáis viendo una imagen muy bonita de fondo de la Tierra saliendo al Sol? Está de putísima madre Pero bueno chicos, de fondo estáis viendo ahí Ahí, sí, sí, sí La calceta de Carlos Dutti Blanco 4 Que fui a la de elementos, os lo enseño rápidamente Y pasamos con el vídeo, ahí estáis viendo Carlos Dutti Blanco 4 Suscríbete, suscríbete, no hombre Ya está, ¿vale? Así que bueno, por cierto, atrás tiene lo de Team Roomie, ¿vale? Lo del equipo de Roomie Bueno, me levanto, me siento, bueno, no pasa nada Así que chicos, también vine diciendo por esto este vídeo, ¿vale? Es por el hecho de que el otro día El otro día, no hombre El otro día me puse a responder comentarios Y tenía muchos comentarios atrasados Me gusta responderos a todo, todo lo posible Lo que pasa es que ahora mismo el tiempo lo tengo muy justo Pero muy, pero muy justo, chicos Demasiado justo, el cual tengo a casi... Tengo que preparar el setup, chicos Tengo que preparar muchísimas cosas, muchísimos vídeos Sé que me estáis pidiendo el setup Tranquilos, chavales Ostras, puta, me he asustado, ¿vale? Me he asustado, tengo ahí una sala banquesa en mi cuarto Ya lleva ya una semana Y sigue en mi cuarto, que grande Te quiero, guapa Que me están matando todos los mosquitos Pero bueno Se me está yendo mucho la pinza Pero bueno, no pasa nada, chavales Así que, lo dicho El setup, me vais a preguntar mucho Me estáis preguntando mucho el setup Diego, por supuestísimo Diego me está preguntando mucho el setup Diego, compañero, no tengo tiempo Pero cuando tenga tiempo suficiente Voy a grabar el setup De una maldita vez También tengo que subir el blog Que he grabado en la Madrid Que es Win También quiero hacer otro vídeo Hablando sobre la Madrid Que es Win Y sobre mi primer evento De videojuego Que... De verdad, mi opinión Así que bueno, chicos Sin más dilación Sin más dilación Vamos a pasar a la parte de comentarios El cual está donde está A ver, un momentito No os preocupéis, chicos No os preocupéis Don't worry be happy, eh Así que por supuestísimo Antes de todo Antes de empezar con los comentarios La verdad que millones de gracias De verdad Millones de gracias A todos los que comentasteis 46 comentarios Yo creo que también Recopersonal de comentarios En un vídeo A no ser que fuese El de ¿Qué calor útil os gusta más? Creo que fue Este también llegó Muchos comentarios La verdad Ese llegó Muy, mucho, mucho comentarios Vale, vamos a empezar Desde el principio Vale, ya estoy llegando Ya estoy en el vídeo ya Perfecto Ya podemos Ver todos los comentarios Madre mía Es que son unas putas burradas ¿Sabes? Es que son una auténtica Locura Pero bueno Chicos Estamos aquí Quitamos esta imagen Tan bonita Y tan preciosa Vamos a salir Yo creo que se está grabando Todo perfecto Estamos en mi canal de YouTube Con todos los comentarios Y nada chicos El primer comentario De nuestro amigo Fox6 First Bitch Me gusta compañero Me gusta Like para ti caballero Like para ti Brian OMG Like y suscríbete Por supuestísimo Like y suscríbete Increíble Lon Loren Grefuso patrocina El despacio Totalmente también Lo patrocina Madre mía Eduardo Que no la vamos por nada Y yo Que bien Lo que esperaba Pues muchísimas gracias Eduardo Eres un crack Es un crack San Kratos OMG Dice Jopu Madre Kipu Suertudo Que eres Te tengo envidia Y encima hablas con el dios Del Tomahawk Máteme Buen vídeo Muchísimas gracias compañero Por cierto El rey del Tomahawk Salió en mi vídeo Supongo que ya sabré Quién es ese hombre Es el puto amo Con el Tomahawk Es la puta polla El pavo ese Con el Tomahawk Y lo conocí en persona Estoy hablando y tal Y es un tío de puta madre Desde aquí Te quiero compañero Si estás viendo mi vídeo Te quiero también a ti Vale Nuestro amigo Diego Torres Que nos dice siempre El tema del setup Cabrón con suerte Gracias También te quiero un montón Chino LOL Fue el primero Que te conoció Fue el primero Que te reconoció What Ah verdad En el directo chicos Me visteis un par de vosotros Un par de vosotros Que me ha dicho esa frase No sé por qué Pero bueno Ostia espérate Un momento No me gusta No me gusta esta parte Que estáis mirando Chicos Pequeño corto Y ya la regresamos Por cierto La sala Está allí Vale chicos Ya estamos aquí Leña Siguiente Bueno lo que estaba diciendo El tema de que Bueno pues Me visteis un par de vosotros Vale Vosotros me visteis en el directo Y después me lo dijiste por los comentarios ¿Vos has salido en el directo de Grefg? Fue mi opinión Sí chicos Salí en el directo de Grefg Vale Coco Loco Por cierto Chino también Un like para ti Por supuestísimo Coco Loco Vale Muchísimas gracias Supongo que el tabra Gustavo lo digo yo Madre mía Me estoy oficiando tío Dios mío Vale José Rey me dice Buen vídeo Muchísimas gracias José Rey Wolf me dice 449 Family Friendly No sé que decía ahí la verdad Pero bueno Supongo que Dije alguna palabra Otra seguro Jimmy Crack Dice Que buen vídeo Diste lo mejor Fue tan bueno El vídeo que olvidé de mi crush No me amaba Madre mía El delay es de Grefg Seguramente chicos Seguramente el delay ese es de Grefg Tío Que cabrón el de Grefg Verás tú como lo pillo otro día Verás Pinche Grefg Adope Jake Un solito muy grande Manolin dice Anda Es una oficina Me meto que yo cuando bro A Gran Vía El lavado de los baños estaba Que flipa What the fuck Esa oficina Me metí yo cuando Yo Cuando bro a Gran Vía El lavado de los baños estaba Que flipa En serio No me da ni cuenta la verdad Solito para el Manolin Que por cierto lo conocí En la Madrid Games Week El delay si viene Es para ver si ha comentado De Grefg Es un gamer Me perdí el directo No te preocupes compañero Gran Vlo Búho Sigue siendo el comienzo Esperemos chicos Esperemos que sea el comienzo de todo Búho me alegro mucho Muchísimas gracias Design Un suscriptor muy muy antiguo Design Cock Es un suscriptor muy muy antiguo La verdad What the fuck Búho con suerte Un gran salto para Búho Pero un gran salto para su canal Efectivamente chicos Efectivamente Aunque He de decir que Por el tema del blog De Este que he hecho con The Grefg No he subido Ningún Ningún suscriptor Ninguno Os lo digo de verdad No he subido ningún suscriptor No pasa nada Pedazo de vídeo hermano Esto es sorprendimiento Sigue así Muchísimas gracias Crex 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 Que por cierto chicos Ese no es su canal oficial Vale Ha cambiado de canal Si no 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 Perdón Ese es su canal Vale chicos Os podéis pasar Sube Fortnite Si os gusta Fortnite Os pasáis A tope Ale17 Que grande Búho Muchísimas gracias Ale José Te estaba esperando este vídeo Que grande Osete Grande Grande Búho Grande Oscar De este poco te vemos en la LVP Ojalá La verdad Aunque no por jugar Sino por ir Me encantaría Ir a la GamerG Vale Porque hay competición De LVP y tal Y me gustaría ir Me lo estoy pensando La verdad S de Gref Que tal Diego Un salito muy grande Grande pro Eres un pro De verdad Te has visto Vas demasiado bien Te quiero Sigue así Muchísimas gracias Myframe Gamer312 Muchísimas gracias Te quiero A tope Hola Pro Que tal Es Jesús David Un salito muy grande Para ti De Moreno No puedo estar Destinado a ser grande En Youtube Muchísimas gracias De Moreno Eres un creativo Ojalá llegue ese día Uy perdón Ojalá llegue ese día Y madre mía Like Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Nesto Felicitaciones Mi hermano Y ya queremos verte En más torneos Muchísimas gracias Fran Richard Gracias 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 Si hay más torneos Intentaré ir Vale chicos Para que me veáis Y tal Esas cosillas Todavía Gref No comentó Pero muy buen vídeo Muchísimas gracias Vale No creo que comente Chicos Vale A día de hoy No creo Ojalá Deis el gran salto En Youtube Muchísimas gracias LuigiPlay Gracias tío Ojalá tío Yo todas estas cosas Que me decís De ojalá Seas un grande en Youtube Ojalá chicos Ojalá pero Sabéis como se consigue Siendo un grande en Youtube Compartiendo los vídeos Chavales Hay que compartir Los vídeos Hay que compartir Mis vídeos A la gente A vuestros amigos A vuestras familias En las redes sociales Para que le lleguen A muchas más personas Y el canal crezca Y me conozcan más personas Vale chicos Si os gustan mis vídeos Compartidlo No pasa nada Es gratis Muy bien Saludos Muchísimas gracias A Eduardo Sánchez A JanLegend Dice Este si que te trae visitas Buen vídeo Ha traído visitas Pero no ha traído muchos Por así decirlo Suscriptores La verdad Namekino Te amo Yo he intentado Varias formas Para conocer a Gregg Yo desde México Intentando ir a España Y tú lo logras En un 2x3 Si eres su amigo Por favor Disle a Gregg Que lo quiero mucho Y que me saludes Te quiero vos Pues a ver Me encantaría Ser amigo suyo La verdad No te digo No es un tío De puta madre Lo que no son personas Es un tío de puta madre Pero no es mi amigo La verdad Nos conocimos en un evento Y tal Yo estuve hablando Un rato con él Y cuando terminó El directo De Gregg Yo estuve hablando Un ratito más con él Y fue de puta madre La verdad Así que Un saludo para ti Namekino Y bueno Supongo que de Gregg También te mandará Un saludo Por supuesto Gamer Gamer Ian Te he visto Soy Gamer Ian Se ha cambiado el nombre Gregg te rompió el mando No, no Gregg no me ha partido El mando Ni nada Vamos Soy uno grande Los dos Muchísimas gracias Brock Pro Por supuestísimo Un saludo muy grande Para ti Se me ha olvidado De Hostia Se me ha olvidado De este hombre Muy grande Espero que te acuerdes De mi Y esas partidas Black God 2 Soy V12 Siempre Por supuesto Que me acuerdo Chicos Claro que mente Que por cierto El miércoles Tenemos directo De Black God Perdón El miércoles Tenemos directo De Zombies De Coutry Black God 4 Y el viernes Chicos Toca Black God Don't Alcalá Así que espero Que estéis preparados Para el bien Espero que estéis Preparadísimos Vale Buen vídeo Quedé bien por ti Que tuviste la oportunidad De ahí Muchísimas gracias Jonathan Anaya Tío Crass Sigue sin buena suerte En el torneo Muchísimas gracias Bueno De otro de esto Que bueno Puedes estar con los agresos Un saludo para ti TMK Alejo Compañeros Bienvenido Buen malito Vamos Y bueno Muchísimas gracias Crazy Dog Suerte Saludos de República Dominicana Viva República Dominicana Chicos Muchísimas gracias Y bueno pues Lo dicho Hoy ya he terminado Ya he terminado ¿No? Madre mía ¿Ya he terminado? Ha terminado Sí señor Ha terminado Madre mía Y qué más Por dónde me he quedado No me he dado en cuenta Saludos Suerte desde República Dominicana Por un saludo desde España Muchísimas gracias A Baiswak Así que chicos Aquí finaliza el vídeo Creo que me falta Sí Aquí me queda uno Que es Iván Vallejo Martínez Y se te ha quedado perfecto el blog Hermano Muchísimas gracias Chicos Espero que os haya gustado Voy a poner un momentito esto Voy a poner esto Así Chicos De verdad Espero que os haya gustado este vídeo Un poco Vamos a decirlo raro Por así decirlo La verdad Un poco Hido de otra manera Y chicos De verdad Espero que os haya gustado Que compartáis Que le deis un pedazo de like Y que comentéis Qué os ha parecido este vídeo Y si queréis más vídeos Por supuestísimo Comentar mucho Y así no me da tiempo A comentar A responderos Y algún vídeo más Así que chicos Me despido Besos Nos vemos Adiós Adiós Adiós